Pepe, ¿cuál es la frecuencia cardíaca normal? En medicina decimos que entre 60 y 100 latidos por minuto son los normales para una persona al reposo. O sea que una persona tiene 90 pulsaciones por minuto y es normal, y otra tiene 60 y es normal. Puede ser perfectamente normal. Pero, ¿es mejor tener, por ejemplo, 70 pulsaciones que 90? Bueno, mejor o peor, tampoco tiene por qué. Porque lo que sí que es cierto es que quizá el entrenamiento o la adaptación al ejercicio físico puede modificar las pulsaciones de una persona. Yo eso, por ejemplo, lo he vivido personalmente. Cuando yo tenía tu edad, de lo cual hace muchísimos años, y era residente, tú ya eres adjunto, ya eres cardiólogo especialista, que ya sabes que la vida en los hospitales es muy dura, las guardias, tal, yo entonces tenía poco tiempo para hacer ejercicio, incluso en aquella época fumaba, yo tenía 90 pulsaciones por minuto. Después, ya cuando empecé a hacer unos hábitos de vida más saludables, hacer ejercicio, no fumar, yo ahora tengo 60 pulsaciones por minuto. ¿Eso es mejor para mí? Podríamos decir que sí, es mejor para ti. Lo que estás expresando es que estás más adaptado al ejercicio físico, o que haces más ejercicio físico regularmente. Y eso hace, eso tiene unas connotaciones, o es bueno para la salud. ¿Y por qué pasa eso? Científicamente lo que ocurre, lo que ocurre con el ejercicio físico, es que, bueno, hay dos sistemas, podríamos decir que el sistema nervioso es importante, amplio, pero hay dos sistemas principales que regulan la adaptación al ejercicio físico y la frecuencia cardíaca. Y estos se dividen en dos, es el sistema nervioso autónomo, el que regula nuestra frecuencia cardíaca. Por un lado está el sistema nervioso, los componentes del autónomo, el sistema nervioso simpático, que lo que hace es prepararnos hacia una reacción importante de alarma. Lo que hace es dar fuerza a nuestros músculos, lo que hace es preparar nuestras glándulas para una, bueno, algo que nos corra. Una necesidad. Una necesidad, como por ejemplo, por necesidad de correr, o cuando tenemos que cruzar la calle rápido, bueno, pues se activa un poco el sistema nervioso simpático, nos aumentan las pulsaciones, aumenta el riesgo en nuestros músculos, nos dilatan el iris para que podamos ver mejor. Y por otro lado, en contraposición, una parte del sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso parasimpático, que lo que hace es lo contrario, es relajarnos. Cuando no necesitamos una frecuencia cardíaca alta, por ejemplo, al descansar o al hacer la digestión, bueno, pues deriva circulación sanguínea o sangre de los músculos, pues al sistema digestivo, o nos relaja para que podamos descansar o dormir. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se adapta al ejercicio físico? Bueno, pues que aumenta el tono basal en reposo del parasimpático y disminuye el simpático, y por eso las pulsaciones también disminuyen. Se me ocurre en una persona trasplantada que hay un corazón denervado, que no hay nervios, ese sistema simpático y parasimpático no está, ¿no regulan la frecuencia cardíaca a ellos? La regulan mediante sistemas hormonales y no directamente con el sistema nervioso, porque es un corazón desconectado, no está conectado al sistema nervioso, por ejemplo, parasimpático, y eso hace que los corazones trasplantados vayan a una frecuencia cardíaca mucho más alta que el corazón no trasplantado. Por ejemplo, suelen ir a una frecuencia de 100, 110 latidos por minuto, y eso es algo que se entiende que es normal, porque está desconectado. Está desconectado. Muy bien, pues a mí, Pepe, me ha quedado totalmente claro que es importante que nuestro sistema parasimpático esté un poquito activo y que también necesitamos el simpático para cuando tengamos que dar un salto, en caso de estrés, nos dé la frecuencia cardíaca ajustada a la que necesitamos. Muy bien. Desde Murcia, España, Juan Madrid, para Salud. ¡Gracias! 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 Salud.